¡Hola, Tres! Hoy vamos a aprender a contar en idioma polaco, pero no, 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 no contar historias, contar. Vamos a hablar sobre matemáticas. Bueno, yo me llamo Evelina y amo las matemáticas, sí es verdad, y también enseño idioma polaco. Así que hoy vamos a... ¿Cómo se dice restar? ¿Cómo se dice sumar, dividir, etcétera? Mira, vamos a hacer un poco de matemática muy simple. Todo el mundo siempre habla de este contexto. Dua plus dwa y puedo decir to chtere, ¿sí? Entonces tengo dos formas de decir eso. Dua plus dwa to cztery. O, dwa plus dwa równa się cztery. Równa się es igual. Równa się. Aha, dwa plus dwa. Trzy plus trzy to... Adivina. Trzy plus trzy to sześć. Excelente. Entonces ya sabemos que de verdad dodać to sumar, ¿sí? Porque, por favor, por ejemplo, puedo decir, proszę dodać dwa y dwa. Y bueno, digo, dwa plus dwa. Ok. Vamos ahora con otro. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 10 minus 3. O podemos decir 10 mniej 3. Menos popular, pero bueno, hay alguna gente que habla así. 10 minus 3 równa się... Sí es igual. Równa się siedem. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Aquí hicimos... O deimowacz. O deimowacz. Entonces, re-star. Una curiosidad para los que aprenden, por ejemplo, en idioma español, es muy popular este dicho. Eso no suma, eso resta. ¿Sí? En polaco no hay una expresión así. Entonces, no la puedes traducir. Dodać i o deimowacz. No. Entonces, bueno. Porque muchos estudiantes argentinos quieren traducir siempre este dicho. Vamos por más. Vamos con esto. Dwadzieścia. Jelone. Przez. Eventualmente puedo decir po jelone. Si. Puedo decir po jelone. Przez. Si. Dividido por. Przez 5 równa się 4. Dwadzieścia. Podzielone. Przez 5 równa się 4. Excelente. Que hicimos aquí. I hicimos dzielić. Entonces, dividir. Dzielić. Entonces, dividir. Por ejemplo, y si yo te pregunto un poquito al revés. Concéntrate ahora. No me escuches al fondo. Vení a la pantalla para ver lo que tienes que decir, pero de otra forma. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Ile to jest? ¿Cuánto es? ¿Ile to jest? Dwadzieścia. Dzielone przez 4. Ile to jest? Dwadzieścia dzielone przez 4. Pięć. Excelente. Dwadzieścia dzielone przez 4 równa się 5. ¿Si? Al revéscam. Nie, un poquito. Bueno. Y aquí tenemos otro, el último, que es 7. Mnożone przez. Podemos decir solo 7 przez 4. Se reentiendes, porque mnożone es agetivo del verbo mnożyć, que es multiplicar. Entonces, 7 mnożone przez 4 równa się 28. Excelente. 7 mnożone przez 4 równa się 28. El verbo clave es mnożyć. Entonces, multiplicar. Repetición rapidita. ¿Cómo es sumar? Dódać. Entonces, ¿cómo vas a decir? Czy możesz dodacz? Czy możesz to dodacz? Ay, no, te dije en polaco la respuesta. Bueno, entonces otro, quizá que digas eso. Czy możesz to dodacz? ¿Puedes sumar eso? Vamos a seguir con esta pregunta. ¿Cómo podemos decir? Puedes. O sea, restar eso. Czy możesz to dodacz? Odioć. Si? Aspecto perfectivo en este contexto. Czy możesz to odioć? ¿Cómo vamos a decir? Si puedes dividir eso. Czy możesz to podzielić? Si, aquí te puse, obviamente, prefijo, porque, bueno, necesitamos aspecto perfectivo, porque es importante para nosotros el resultado. Entonces, podzielić. Y mira, lo mismo con multiplicar. ¿Puedes multiplicar eso? Czy możesz to podnożić? Bueno, excelente, chicos. Versión escrita de este texto puedes encontrar en mi blog, amamosidiomas.com blog. Si quieres saber más, te puedes inscribir en un curso gratis. Es un curso que no es disponible en YouTube, que te introduce al idioma polaco. Y si quieres de verdad obtener un conocimiento muy grande que no está disponible en ninguna plataforma, solo en mi página web, te invito a Membresía o a curso por nivel separado en mi tienda de todos los cursos. Por ahora hay nueve módulos, entonces, nueve niveles. Espero verte allá, porque allá aprendemos de manera más pensada, más estructurada, que hay la lógica, cómo sigue todo el material y contenido explicado con gramática, con vocabulario, con pronunciación, con absolutamente todas las partes integrales del idioma. Bueno, te espero allá. Buja aquí, papá.